Saludos comunidad biocéntrica, te habla Teresa Tendero el lunes 14 de marzo del 2022. Hoy quiero hablarte de un tema titulado la inmersión etnobiográfica de los trabajos de las labores biocéntricas. Este es un tema que brilla por su ausencia, quizás porque parece que sea obvio, pero desde la educación biocéntrica se toma muy presente en todos los trabajos, en todos los servicios, toda la labor biocéntrica, porque tiene que ver con la integración. Entonces, ¿qué quiere decir inmersión etnobiográfica? Lo primero que hemos de hacer es conocer el lugar, aprendernos el lugar, saber sus costumbres, su manera de expresarse, su... ¿Por qué? Porque es a partir de toda esa información que vamos a ir adquiriendo en la medida que le hagamos una inmersión, no una visita turística, sino una inmersión en su manera de vivir y de hacer, toda esa información la vamos a usar para diseñar el proyecto biocéntrico. Podemos caer con toda la buena intención del mundo, con todo nuestro amor y todo nuestro afecto, podemos caer en una visión errónea de lo que es el desarrollo de una labor biocéntrica. Y es fácil caer en eso, porque tenemos automatismos integrados en nuestra manera de hacer del paradigma antropocéntrico. Y hay que estar siempre en una constante revisión desde el paradigma biocéntrico, porque esos automatismos se disparan y una ni se da cuenta, una ni se da cuenta de que estamos haciendo colonizaciones, invasiones, estamos desarrollando trabajos con mucho amor y mucha dedicación y quizás necesitan revisarlos para realmente que sea un trabajo puramente biocéntrico. Esto es un ejercicio constante. Nosotras como facilitadoras y facilitadores, educadoras y educadoras hemos de revisarnos constantemente. Y esto es una bendición. Esto es una bendición, porque la vida es movimiento constante, constante, continuo, en velocidades variables, pero siempre en movimiento. Nosotras y nosotros hemos de estar en movimiento constante. ¿Y eso qué quiere decir? Revisándonos. Revisándonos si estamos fluyendo en la vida o estamos fluyendo en el ego, en nuestra identificación o en nuestro deseo personal. pero para eso tenemos el principio biocéntrico que nos invita a revisar constantemente nuestras maneras de pensar, decir y hacer teniendo la vida en el centro. Entonces, esta revisión desde donde estoy haciendo las cosas es muy importante. Entonces, esta primera inmersión que hacemos en el lugar donde vamos a desarrollar la actividad biocéntrica parece que sea obvio. Parece que sea obvio que tú cuando vas a trabajar en una empresa, en una asociación, en un colectivo concreto, como puede ser personas afectadas de sordera, con personas inmigrantes, con mujeres abusadas sexualmente, con personas afectadas de fibromialgia, en fin, con personas católicas o de una religión concreta, yo qué sé, hay tantas cosas, tantas cosas. Entonces, cuando nosotros vamos a trabajar en ese colectivo concreto, en esa comunidad, en ese país, en ese lugar concreto, antes de desarrollar ningún trabajo partiendo de nuestro concepto de lo que tendría que ser por lo que nos han pedido para que hagamos, hay que hacer esa inmersión y aunque parece obvio, forma parte del proceso biocéntrico. Entonces, nosotras nos han pedido, por ejemplo, un trabajo de integración afectivo-motora de solidaridad, de comunicación fluida, de liderazgo, de lo que sea, en una comunidad X, Y, Z, no importa, primero, tengo que saber cómo vive esa comunidad, ese lugar, cómo se relaciona, qué cultura tiene, qué costumbres tienen, qué manera de hablar, qué palabras usan y son importantes para ellos, cuál es su manera de divertirse, qué canciones populares son las que les mueven, qué tipo de música, cosas así. Y eso es muy importante porque cuando nosotros estamos trabajando, haciendo labores biocéntricas, no sólo estamos ofreciendo posibilidades de integración, sino que estamos aprendiendo a ser en el mundo la unidad. Y aquí hay tantas cosas en el ser humano. integrarnos en la comunidad antes de hacer cualquier trabajo es primordial porque podemos caer en 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 el rol del que sabe y el que va a solucionar las cosas o en el rol de ponerlos en un lugar que no nos corresponde. Esto me parece muy importante sobre todo porque aunque parezca obvio no suele hablarse. dentro de la de de la metodología integrativa biocéntrica es la parte primera de cualquier trabajo y en biodanza también aunque no se diga pero es importante por eso tenemos la educación biocéntrica que nos lo recuerda porque ella incluye el diálogo y en el diálogo hay hay palabras hay canciones hay danzas hay costumbres maneras de decir maneras de contar nosotros vivimos en un mundo en el que las personas se mueven de un lugar a otro y tenemos culturas y costumbres distintas y desde la educación biocéntrica el rescatar los valores culturales populares ancestrales honrarlos integrarlos en nuestro saber nos facilita no solo un crecimiento personal enorme de conocer otras maneras de hacer que nos amplían la visión y nos nos enseñan cosas nuevas miradas nuevas sonidos nuevos significados nuevos palabras unidas a sentimientos profundos de esa tierra que es la nuestra entonces cuando hacemos un trabajo de integración una labor de integración es importante que hagamos esa inmersión y que nos tomemos tiempo para ello no es una visita no se trata de una visita se trata de la inmersión de sumergirnos en su biosfera entonces si vas a trabajar en una empresa vas a trabajar en una asociación en un barrio en una comunidad en un país tómate tiempo de conocer las personas los lugares sus costumbres el tiempo necesario para que las conozcas como pues pregunta como hacéis esto como hacéis lo otro como dices esto que palabras usas cual es tu lengua me enseñas cuando hemos hecho este trabajo que dura lo que dura cuando hemos hecho ese trabajo estamos en las condiciones óptimas para abordar el diseño del proyecto de la labor biocéntrica y estamos en las condiciones óptimas no para mí para lucirme como facilitadora educadora no estoy en las condiciones para estar con y en la comunidad en la que estoy ofreciendo mi servicio es muy bonito muy bonito yo he tenido la suerte de trabajar en tengo la suerte de trabajar en en muchos ámbitos y en cada uno de ellos aprendo mares de conocimiento que nutren mis aguas que nutren mi biología que nutren mi sentir y de repente puedo mirarme y encontrar nuevos colores nuevas formas nuevos peces sirenas que antes no podía ver porque no tenía condiciones me las han aportado la comunidad en la que me he sumergido para que me enseñen a aprender de la vida y esto te lo digo porque nuestra 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 labor como facilitadoras y facilitadores educadoras y educadores biocéntricos insisto nuevamente que es una misión sagrada porque la vida es sagrada más allá de tus propias creencias la vida es sagrada y está llena de cosas muy hermosas que cabe aprender me gustaría leerte en los comentarios bien pues agradezco agradezco que hayas llegado hasta aquí te invito a que te suscribas al canal de youtube y que si te apetece eches un vistazo a mi canal de telegram t.me barra inclinada universe biocentric porque allí comparto noticias de interés mundial que tienen que ver con el paradigma biocéntrico entonces allí donde estés pues te deseo un buen día y y buena vida como decimos aquí en cataluña buena vida amor y servicio gracias hasta pronto todo ¡Gracias!